Yo estaba con una gotita y su padre se enteró Que yo era mal casado y su padre me maló Lo importante de la vida es que tengas el amor La familia le dice que se busca un solterón Me tiene que dar, me tiene que dar Un beso y la boca allá Me tiene que dar, me tiene que dar Un beso y la boca allá Me tiene que dar, me tiene que dar Un beso y la boca allá Me tiene que dar, me tiene que dar Un beso y la boca allá Había de quince días yo la tuve que dejar Me tiene que dar, me tiene que dar Un beso y la boca allá Me tiene que dar, me tiene que dar Un beso y la boca allá Me tiene que dar, me tiene que dar Un beso y la boca allá Me tiene que dar